Amor no, quédate un día más, por favor, nunca te quieres quedar conmigo, siempre me dejas plantada Amor, no es que yo me quiera ir, bebé, es que tengo que irme Imagínate, mi mujer llega de viaje hoy y se da cuenta de lo nuestro Ella me deja, me pide divorcio y me pone manutención, mi amor, no puede... No mames ¿Qué vamos a hacer? No puede ser... Ah, ya sé, ya sé qué voy a hacer Ya llegaste, mi amor, ¿cómo te fue? ¿Llegaste de qué? Echate pa' allá, ¿de quién es ese carro? ¿De quién es ese carro? No hay ninguna compañera, tú crees que soy estúpida Pero mami Cállate, lárgate, lárgate No me duquen, sí, invéntate otra cosa Mi amor, ¿tienes efectivo? ¿Y ese carro? Es el Uber, lo que pasa es que mi tarjeta no pasa Ah, ok Sí, gracias Para la soledad